La comedia del arte debe ser uno de esos temas que capturó de manera muy genuina la mirada de muchos artistas. Muy bienvenidos una semana más. Hoy tenemos un temazo. La comedia del arte, como lo dije al inicio, es un tema que capturó la atención de muchos pintores y también escultores, pero en algunos puntualmente llegó a ser un tema preponderante, un tema que realmente quería ser reflejado, expresado a través de la pintura o de la escultura. Y es de esos artistas que nos vamos a ocupar por lo menos en dos capítulos, porque la verdad que si lo hacían uno solo me iban a odiar porque iba a ser una lección como de tres horas. Empecemos por el principio. ¿Qué es la comedia del arte? Bueno, es un tipo de teatro, un estilo de teatro que nace en Italia a partir del Renacimiento. Estamos hablando más o menos del siglo XV en distintas regiones de Italia. A ver, estamos justamente en el Renacimiento. Es decir, no es un tipo de teatro que rechace todo lo que existía en método teatral, sino que todo lo contrario, un poco continúa o retoma la idea del teatro clásico griego, pero le da como una vuelta de tuerca porque lo que se dan cuenta estos escritores y artistas es que necesitan darle una expresión popular, un giro popular a un teatro más clásico que realmente excluía a las nuevas clases recién avenidas, sobre todo a esta incipiente burguesía. En ese sentido, hay como tres hipótesis de cómo se deriva este género en sí y tiene que ver, por un lado, con, por supuesto, el teatro clásico italiano que se venía desarrollando desde siempre. Otra vertiente que tiene que ver con el espíritu más carnavalesco, con el espíritu de las fiestas populares, en esencia porque estos personajes de los que vamos a hablar ahora usan máscaras que hacen a la esencia del personaje en sí. Y después también una variante que tiene que ver con la incorporación de los dialectos populares, que eso sería, sí, algo bastante novedoso. ¿Qué quiero decir? Estamos hablando de una Italia que no era un estado italiano. El estado italiano es un estado contemporáneo. Acá estaba, por supuesto, dividido en distintos ciudades y comunas. Ahora, por supuesto, estas regiones tenían cada una su forma de expresarse, su lenguaje, su distintas formas del vulgar, digamos. Y un poco lo que expresa la comedia del arte es justamente esta manera, estas formas del lenguaje que se van dando en cada una de las regiones y configuran ciertos personajes típicos. ¿Y cuáles son los recursos temáticos de la comedia del arte? Bueno, en general es algo bastante típico que genere algún espacio para la comedia. Por ejemplo, dos enamorados, Florindo e Isabela, que quieren casarse, y sus padres, sus familiares, Ildotore, Ildotore con el acento típico bolognés, porque es recibido como doctor en la Universidad de Bologna, o el capitán, se oponen a que sus hijos se casen. Es un amor prohibido. Y la gracia en todo esto está dada por los Sani, que son los criados, el Erlequín, la novia del Erlequín, que son los que hacen toda la intriga, hacen el toma y daca, el lleva y trae de todas estas historias. Además de estas variantes temáticas, de las acrobacias, de las gracias, que ponen ante todo esto los criados, con un componente casi circense, digámoslo, tiene otras características bastante interesantes la comedia del arte. Bueno, la parte dialectal, ya dijimos retomar los dialectos de cada uno de los lugares y la caracterización de los personajes, las máscaras que hacen a la identidad del personaje, y también tienen un componente de improvisación. Había solamente guiones genéricos y cada uno de los personajes podía improvisar en el momento de la actuación. Cuestión es que la comedia del arte termina haciéndose hiper, hiper popular. Por cierto, comedia del arte es un nombre que se le da recién en el siglo XVIII, que es el siglo que... La ilustración plena a todo le pone nombre y lo cataloga. Bueno, les va muy, muy bien a las compañías y empiezan a salir de gira. Ya no alcanzaba con ir solamente, digamos, por la propia ciudad a hacer su representación, sino que empiezan a moverse por distintos lugares de Italia, inicialmente, y luego eso, bueno, se expanden realmente al resto del continente. Había compañías italianas haciendo presentaciones, ¿no? Performance en Rusia, en España. Bueno, Rusia fue absolutamente demandada y valorada la comedia del arte hasta el bien entrado del siglo XVIII, en España, siglo XVI, siglo XVII, en Francia también, siglo XVI, siglo XVII, y además se van formando también compañías itinerantes locales de cada país. Es lo más parecido a lo que hoy conoceríamos como la dinámica del circo, aunque está un poco agotada. Y es justamente a cuánto penetró esta idea de la comedia del arte en Francia a lo que me quiero referir. Ahí empezamos a tener una conjunción muy interesante. Por supuesto, cuando se van incorporando las variantes locales, en este caso las galas, digamos, hay cosas que van cambiando. Digamos que la comedia del arte, en el caso de Francia, bueno, incorpora un poco también la idea de la poética, se hace un poquito más refinada, tampoco mucha cosa. Los personajes, no todos, pero algunos de los personajes, o la mayoría de ellos, pierden la máscara. Se trabaja directamente sobre maquillaje o directamente no lo tienen. Es la representación directamente del actor. Y bueno, ahí tenemos a Molière también, con la comedia. Se incorpora la farsa, la picaresca. Es decir, tiene un abundante desarrollo y bastantes variantes. Y por supuesto, este tipo de adaptaciones implican que el típico arlequín que teníamos en la comedia del arte italiana, bueno, pasa a ser, por ejemplo, el Pierrot en Francia. O que, bueno, el galante arlequín que cantaba pasa a ser Mazzetain. O sea, empiezan a tener nombres locales. Por supuesto, tanto en Italia como en Francia, como en la comedia del arte en general, no me quiero olvidar porque esto es muy importante para lo que vamos a hablar de ahora, en algunos lugares estuvo hasta incluso prohibida porque se lo veía como algo vulgar, algo grotesco, algo grosero. Esos tipos que vivían ahí en el bosque y venían, se instalaban y hacían una comedia y se iban. Incluso, bueno, en el Fabour de Saint-Germain, que era donde se representaban este tipo de comedias, estuvieron prohibidos los comediantes italianos. Porque, bueno, parece que en alguna de las improvisaciones que hicieron se terminaron burlando de Madame de Mantenón, que era la amante principal de Luis XIV. Y es en esta idea de la cierta marginalidad que tenían estas compañías y un poco la idea de lo prohibido, de ir a ver el teatro de los comediantes italianos o ir a ver comedia del arte en general, no importa cuál fuera la compañía, se veía como algo medio al borde. Entonces, de hecho, bueno, muchas veces empezaron a estar afuera de las ciudades. Esto nos permite introducir la figura de Vató. Vató es un pintor que nace en Valenciennes, que en ese momento era una localidad flamenca. Bueno, va y viene, va y viene. Está como ahí como en el borde. Y es un personaje muy, muy especial. Jean-Antoine Vató es hijo de un techador, artesano techador. Es decir, no tiene un contacto, digamos, inicial con el mundo del arte. Al menos desde la familia, que era algo bastante habitual, ¿no? De los casos que venimos hablando. Pero él, a los 11 años, ya en su ciudad natal, empieza a estudiar decoración y pintura. Y bueno, también ahí tiene la impronta de los maestros flamencos, ¿no? Luego él se traslada muy jovencito a París a probar suerte. Es rechazado en la Academia de Bellas Artes de París. Después era incorporado, ¿no? Pero inicialmente lo rechazan. Y es un personaje bastante extraño para la época, por lo menos. Vató, por ejemplo, se iba con el caballete al costado del río, a los puentes del río Sena, a vender a la feria. Es decir, pintaba y vendía la feria, como hoy por hoy lo podemos ver, no sé, en Buenos Aires, en la Feria de San Telmo, o en cualquier mercado, o en la Plaza Duterte, o digamos, en cualquier lugar. Hoy por hoy no es tan raro encontrar alguien que pinta y te hace un retrato o algo y te lo da en el momento. Bueno, créanme que en esa época, vamos hablando de inicios del siglo XVIII, claramente eso no existía. Es alguien que, de alguna manera, sí, comparte esta idea media bohemia, media de marginalidad. Él, por supuesto, le va muy mal en París, la pasa mal, se vuelve a su ciudad, trabaja en decoración, y luego ya vuelve a París con una mirada bastante distinta. Por un lado, empieza a ser un pintor bastante reconocido, exitoso, es aceptado en la academia. Incluso la academia termina poniendo, creando un género nuevo para él, que es la pintura galante, las fiestas galantes, en realidad, porque no tenía dónde encajar lo que hacía, lo que pintaba Bateau. ¿De qué estamos hablando? Bateau tomó un contacto muy cercano con el mundo del teatro, de la comedia, del arte, y empieza a reflejar estos personajes un poco mezclados con esta nueva burguesía ya floreciente del momento del rococó, fines del barroco e inicios del rococó. Y mientras miramos a este Pierrot contento, podemos hablar de las dos cosas, de la comedia del arte y de este género creado por Bateau. Justamente lo que vemos aquí de fiesta galante, bueno, tiene que ver un poco con el entretenimiento, la música, una escena tipo teatral, la conversación, siempre en escenarios naturales. De hecho, bueno, acá vemos a Pierrot, o sea, el arlequín, que era, digamos, el personaje más popular en la comedia del arte, sentado entre dos damas. Una tiene una guitarra que está cantando y acompañado de Mesetán, que es ese personaje también de la picaresca, pero súper elegante y, bueno, supuestamente medio astuto también. Y está como en el rincón de un jardín, ¿no? Que tiene como... Hay alguna cosa interesante que es que tiene un dios Pan ahí atrás, una estatua del dios Pan. Se supone que también ahí mismo donde estaba la estatua del dios Pan había otros dos personajes que estaban por saltar para, bueno, para asustar a este grupo que estaba ahí muy entretenido. Hay algo que tengo que decir lo de las pinturas de Bateau, que a veces es muy difícil verlas en detalle, incluso aunque sean sometidas a cierta restauración. Bateau lo que hacía algunas veces, su propia técnica era hacer una primera parte de pintura, pasar barniz y volver a pintar arriba y pasar barniz y terminar y así. ¿Qué es lo que pasa con esto? Él creía que de esta manera se mantenía mejor la pintura así. El tema es que el barniz se va también oxidando, se va ensuciando y no hay forma de limpiarlo porque si uno puede limpiar la última capa de barniz, pero si él mete metió barniz en el medio de esas capas de pintura no se pueden limpiar bien, con lo cual están muy oscurecidas y se van perdiendo muchísimos detalles. Lo que me interesa resaltar en esta obra tiene que ver un poco con el espíritu de lo que transmite el personaje de Pirot. Esta es una de las obras más tempranas que hizo Bató sobre este tema. Pero es interesante porque Pirot era un arlequín inicialmente que iba entre lo necio y lo cómico, era a veces bastante astuto, a veces bastante tonto, pero era como un personaje medio de extremos. Y acá Bató lo refleja medio con la mirada media ida. De hecho, se llama Pirot contento porque se lo publicó así luego después en un grabado bastantes años después. No sabemos qué nombre le habrá dado Bató a esta obra en sí. Incluso me quedé pensando ahora, si vemos a Mesetán que está ahí al costado, ahora lo vamos a ver en otras situaciones. Pero bueno, Mesetán siempre es como el que está bien arreglado, el más galante, el más así entrador. Y ahí está como una actitud media contemplativa también, como media ida. Eso es una obra para observarla en detalle. De hecho, algo de este ámbito también vemos en esta obra que se llama Las dos parejas, donde también vemos a Mesetán, vemos a Pierrot, Pierrot está de espalda, no podemos ver su expresión, no podemos saber cómo es su estado de ánimo. Esta obra fue considerada absolutamente vulgar y grosera, así como se los digo, ustedes dirán de qué estás hablando, porque bueno, así como lo traducimos al español como Las dos parejas, en francés se llama La partie coirée, es decir, como el encuentro de cuatro, la reunión de cuatro, la fiesta de cuatro. Entonces, bueno, se entiende que estas parejas que están ahí están, bueno, insinuándose para tener algún tipo de fiesta alocada. Entonces, bueno, fue bastante criticada esta obra, pero bueno, una criticada toda la obra de Bateau, digamos, todo. Siempre lo tenemos ahí a Mesetán, que todo elegante con supuestamente su amor medio desdichado, que se junta con estas dos mujeres, y, bueno, aparece ahí Pierrot, hipercaracterístico, la vestimenta, los pantalones así medios cortos, bueno, en este caso está también acompañado de un instrumento. De hecho, cuando se habló y se criticó bastante esta obra, bueno, se señalaba la idea de que Pierrot tiene el sombrero tirado hacia un ala, es como algo absolutamente descarado. Y ahora nos vamos a meter con Mesetán. Mesetán es como el típico enamorado que su amada nunca le presta atención. Esta obra de Mesetán que es fantástica, miren lo que es la expresión, lo vemos a él ahí cantando, cantando al amor, cantando sus penas de amor, su mala fortuna, incluso si ven de fondo en este ambiente natural, típico de las Feds Galantes, vemos que hasta la escultura le da la espalda a nuestro pobre Mesetán. Y ahora llegamos a este momento que yo estaba esperando, voy a decirlo, que era hablar de este Pierrot, hecho en 1721, año en que murió, Bató, murió muy joven y esta fue una de sus últimas obras. Miren cómo la comedia del arte absorbió todas sus posibilidades creativas a lo largo de su vida. Lo que llama la atención de esta obra, de este lienzo en sí, es el cuidado compositivo que tiene Bató cuando hace esta representación. Lo que hace Bató es enfrentarnos a un Pierrot, un Pierrot desproporcionado en el tamaño, que se nos planta ahí de frente y en vez de ser ese personaje, como dijimos, tan desenvuelto, tan carismático, que se representa en la comedia del arte, más bien tiene una actitud totalmente distinta, melancólica, triste, tímida incluso, ¿no? Triste de blanco, los típicos pantalones que le quedan cortos, en los pies lleva unas zapatillas con dos lazos de color rojo. Si bien, por supuesto, estamos hablando de un actor de comedia, vemos que como que la melancolía nos llega, ¿no? Tiene una composición que nos permite pensar un poco en la soledad de este personaje. Él está, pensemos lo siguiente, está parado en el centro del cuadro, digamos, dispuesto sobre una especie de escenario, parece ser, pero sin embargo no parece estar actuando, parece como que está sumido en sus propios pensamientos. Lo que hace Bateau a través de esto es que establezca un diálogo con uno, con el espectador, muy profundo. Esto contrasta mucho con lo que pasa detrás de Pierrot, ahí al costado, en donde vemos distintos personajes, pero que parecen mucho más animados o mucho más entretenidos. Por un lado vemos a Ildo Tore, parece ahí que está con el asno, bueno, no porque sí, parece que ahí hay una crítica velada por supuesto al personaje este. Y después tenemos otros tres personajes que son, bueno, el capitán que está vestido de rojo, una joven enamorada, sería Isabel, y su amado Leandro, que están muy entretenidos en lo suyo. De hecho, la expresión de Leandro parece ser como de sorpresa y algunos han visto un poco en ese sombrero que tiene, que tiene así como unos picos, cierta relación con la cabeza de Medusa de Caravaggio. Y como siempre que hablamos de un artista, nos metemos con sus inspiraciones. Bató siempre se reconoció deudor de Rembrandt, de todos los maestros flamencos, de Rubens, de hecho, otros cuadros que no tienen que ver con la comedia del arte que no los traje aquí, tienen como una especie de homenaje a Rubens de un perrito que Rubens hacía en todos lados y él también lo hace. O sea, él se reconoce de alguna manera en su obra un gran admirador de Rubens. Y vamos a hacer una pequeña reflexión de Bató de la fiesta galante y de la comedia del arte. Sin ninguna duda este género que terminó creando Bató y no sé si lo dije pero que fue aceptado por la Academia recién en 1712 como género que lo crearon para poder aceptar las pinturas de él. Uy, le dio el micrófono. Bueno, espero que no nos haya dejado sordos. De alguna manera refleja también la sociedad del momento. Ya les dije, estamos en este tránsito entre los finales del barroco y el inicio del rococó. Y bueno, empieza a haber una sociedad un poco más trivial o se presenta como un poco más más trivial, más atenta a las formas decorativas, un poco las posturas, el careteo diríamos en Argentina, a cómo hablar, a cómo expresarse, a cómo vestirse. Y lo curioso para mí de Bató y por eso lo quise traer acá es que lo que tiene de especial es que él mezcla todo este ámbito con algo absolutamente vulgar y mal visto como era la comedia del arte. Es muy importante que nos quedemos con esta imagen del Pierrot de Bató porque lo que hace Bató hizo inaugurar una forma de interpretar a estos personajes totalmente distinta. Se sale de la idea de la comedia del arte en términos de la gracia, el arlequino gracioso, acrobático que divierte y nos lleva un poco más a la figura humana de Pierrot, por ejemplo, en donde vemos a alguien melancólico, alguien que hace reír pero que en el fondo está solo, como esa sensación de ausencia permanente que tiene el arlequín. Bueno, esta configuración casi psicológica más sentimental de los personajes de la comedia del arte, sobre todo de arlequino, es algo que va a impregnar a la mirada de todos los que se dedicaron a pintar arlequín desde entonces. O sea, no es poca cosa. De hecho, es un tema que se toma, sí, se retoma muchísimo en el impresionismo y en el post-impresionismo. Pensemos en Manette, en Renoir y en Picasso mismo, que han quedado fascinados por el mundo de la comedia del arte, pero que le han entrado a los personajes de una manera un poquito más no tan burlesca, no tan comediante, no tan teatral, sino quizás puede ser teatral, pero en un sentido un poco más melancólico. Y es justamente de Picasso de quien nos vamos a ocupar en una segunda entrada de la comedia del arte. Realmente, hizo una selección. Me pareció que hablar de la comedia del arte inicialmente era hablar de Bateau, pero por supuesto hay muchos otros artistas que lo retoman. Y me parece que cuando hablamos sobre todo de las figuras más de vanguardia, del post-impresionismo en adelante, hablar de Picasso es alguien que también tuvo casi una obsesión con el circo y con las figuras de la comedia del arte que ya para ese momento se estaban diluyendo como tal, porque es un género que en el siglo XIX y inicio del XX ya prácticamente no existía. Lo que vamos a tratar de ver en el próximo encuentro es la obra de Picasso y tratar de responder, de respondernos algo que quizás ustedes me pueden ayudar con los comentarios. ¿Por qué creen que la comedia del arte, que los personajes de la comedia del arte capturó la mirada de tantos pintores? ¿Qué creen que veían en el Arlequín, en el Mesetán, en este galante, digamos, en el Capitán, en el Doctor? ¿Qué creen que encontraban en esas historias? Hasta aquí la entrada de la fecha. Nos vamos a ver en una parte 2 que no creo que lo haga para la próxima porque si no nos vamos a agotar. Por ahí dejo pasar un par de entradas y en algún momento nos vamos a poner a hablar nuevamente de la comedia del arte ya con una evolución porque es una comedia del arte ya un siglo y pico posterior de lo que estamos hablando de Bato. Muchas, muchas gracias. No olviden de suscribirse. Agradezco y valoro muchísimo cada suscripción y por supuesto cada me gusta, cada like porque bueno, uno sabe que lo incentiva a seguir. Espero que les haya gustado este tema. Es un temazo la comedia del arte. Si ustedes supieran todo lo que... Cada tema uno lo prepara muchísimo, ¿no? Por supuesto. Pero la comedia del arte yo no dejo de bajarme tesis y cosas, lo que pasa que bueno, no puedo estar hablando seis horas de la comedia del arte, tengo que resumirlo, pero da para una parte dos seguro y si a partir de estos dos capítulos a ustedes después les interesa indagar en algún aspecto puntual, por supuesto están invitados a sugerírmelo. Les dejo mis contactos de redes abajo en la caja de descripción y también estuvieron seguramente pasando por acá. Nos vemos la próxima semana.